Adivinen qué, adivinen qué, me voy levantando, me pasé de lanza, he dormido, no saben, como 12 horas, no sé, o sea, me dormí la una y media y me voy levantando ahorita, estaba súper cansada, me dolía el cuerpo, ayer fue un día muy, muy chingón, la verdad, pero también estaba estresada por lo de los sismos y todo eso, y luego el fin de semana que me desvelé como dos días, que ya no aguanta mi cuerpo, me dolía todo, me sentía muy, muy, muy cansada y me voy levantando, guay, ay, me truena todo y pues bueno, quería avisarles, este cuerpecito caribeño necesitaba descansar, pero que dijeron, vamos a ir al gimnasio, tengo que cumplir y pues bueno, Bueno, ahorita nos preparamos un cafecito, nos vamos al gimnasio y listo, listo, oigan, yo pensé que iba a estar preocupada toda la noche porque si temblaba y todo eso, bueno, si tembló, la verdad no me di cuenta, morí, o sea, neta morí, tenía mucho tiempo, se los juro, que no me pasaba que dormía tanto, Pero me siento, miren, tiqui, 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 vamos, si se puede chicas, me siento muy activada, muy descansada, Bueno, también muy empendijada Vean lo que estoy cocinando, es pollito, este, con papa, champiñones, calabaza y nopal Le puse, pues, pimienta negra y todo eso y también le puse este, que es salsa, salsa tipo inglesa, ahí está Y de este lado estamos cocinando una sopita de coditos y listo ¡Uy, delicioso! Soy buena cocinando, no estoy pa'l perro Oigan, ¿quién más, o solo yo, le echa crema a la sopa? No saben cómo me encanta Parece vómito, pero sabe bien rico Ya tengo mi sillita aquí para sentarme ¡Lista para comer! Oigan, no saben lo que me tardé para llegar al trabajo, está cerrado ahí Le tuve que decir, yo trabajo aquí, no voy a estacionar y apenas así dejaron entrar porque Esto está de locos el tráfico y está todo cerrado O sea, puedo caminar, puedo Ay, no, subí en la moto Pero está cerrado, qué horrible, Dios santo, qué estrés Uy, mi clavo me está haciendo una... Es que les voy a decir algo, aquí en México es coleta, ¿no? Y en Monterrey decimos, hazme un chongo El chongo para mí es esto, pero para ellos es coleta Pero si yo le digo un chongo, ¿qué es, Clau? Es un enredadito así bonito Es una cebolla Ajá, es una cebolla O sea, vean eso, o sea, la diferencia de decir las cosas Es una coleta Ajá, o sea, para mí es una cebolla, así la que tienes aquí Esto es un chongo, pero para ellos es una coletita Y ahí está Qué loco No sé si no había probado que ponerme los caprichos Ya les doy para eso Según era mi baile sexy